Italia continúa en punto muerto. El presidente del país, Giorgio Napolitano, terminó este viernes la segunda ronda de consultas entre los principales líderes políticos para formar un gobierno tras los comicios que se celebraron en febrero. El izquierdista Partido Democrático cuenta con la mayoría en la Cámara de Diputados, pero les falta la del Senado para poder gobernar. Su líder, Pierluigi Bersani, ha sido incapaz de recabar los apoyos necesarios y la derecha de Silvio Berlusconi, así como el Movimiento Cinco Estrellas, la nueva fuerza política de Italia no dan el brazo a torcer. El jefe de Estado, que cuenta con un enorme prestigio, se hizo cargo en persona del atolladero político en que se encuentra Italia, aunque podría encargar este reto a otra personalidad. Napolitano, un veterano político de 87 años, concluirá su mandato en mayo. Con la posibilidad de que se convierta de nuevo en blanco de especulación de los mercados, esta Italia ingobernable preocupa a Europa.